Gran mercado para vendedores de casa y muy comprometido para los compradores. Hola, soy Massimo Gifuni, asesor de inversiones inmobiliarias en GSEG Global Realty. Las tasas de interés se mantienen en bajos niveles históricos por el orden de un 3%. Esto mantiene muy activos a los compradores. La demanda de casas por parte de los compradores está por encima de una oferta insuficiente. En febrero había en promedio 4 ofertas por cada casa vendida. Con una alta demanda de casas que sobrepasa la oferta, la competencia entre compradores se intensifica. La intensa competencia de los compradores debido a los bajos inventarios de casas y bajas tasas de interés ha permitido un crecimiento de dos dígitos en los precios de las casas y un récord en la disminución de los días para vender. Pero recuerda que cada caso es muy personal. Contáctame por cualquier consulta. Les habló Massimo Gifuni, asesor de inversiones inmobiliarias en GSEG Global Realty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!